Hola, soy Fernando Martínez, soy chef ejecutivo del restaurante Migrante en la Colonia Roma. Migrante es un nombre que nace a partir de la idea gastronómica que queremos seguir. Básicamente es hablar de productos, ingredientes y técnicas de todo el mundo. No podemos hablar de una cocina mexicana si no hablamos del mestizaje. México en realidad no es una cocina, son muchas cocinas. ¿Qué otra palabra que nos pudiera dar este concepto sino la migración? Básicamente cómo se han trasladado los ingredientes, los productos de un lugar a otro. Y pues es la historia misma de los humanos, entonces ahí quisimos como englobar todo este concepto. Cuando salimos de un lado a otro y rompemos el esquema de estar en un sitio siempre, todo se traduce en aprendizaje. Nosotros queremos que nuestra comida hable de eso, hable de no sentir una necesidad, una obligación de solamente un diálogo. Sin la intención de que sea una cocina complicada, realmente lo que queremos es que sea un ambiente muy agradable, muy amigable, muy ligero. Queremos que la gente aprenda junto con nosotros. Nuestra directriz creativa es ingrediente, más técnica y después todo lo que le rodea. No queremos tener como una limitante de productos, de procedencia, etcétera. Si bien favorecemos el consumo local, también creemos que muchos de estos productos se pueden conseguir de manera inmediata con productores nacionales. Son menús bastante amigables y nosotros los podemos trasladar y llegan impecables a casa. Vamos a prepararles un pescado que servimos con un estofado de alubias, mantequilla, limón y algunas hierbas. Un flatbread con alcachofas y unas láminas de papada de cerdo curada. Conseguimos un cerdo de mucha calidad y a partir de eso nosotros lo curamos. Y vamos a servir también una sopa de tomates con leche de coco, que lo mandamos a casa con unos dumplings de cangrejo y tomate fresco. No queremos tener como esta imagen, esta idea de que es un lugar tan especializado que no puedes estar sin mantel o que no te puedes mover como si estuvieras en la casa de tu abuelita. Aquí la idea es que la gente entre, se siente libre y que el menú a su vez refleje justo esa agilidad con la que queremos chambear. Lo que hacemos todos los días es irnos aprendiendo cosas unos con otros. Esa es la cosa que buscamos aquí, ir aprendiendo y reflejarla. Bueno, pues no dejen de visitarnos aquí en el restaurante Migrante. Estamos en la calle de Chiapas número 186 en la Colonia Roma, entre Medellín y Manzanillo. Los esperamos con una gastronomía bastante amplia, muy sabrosa, con grandes tragos. No olviden darle like al video, suscríbanse a Mixology. Los esperamos. Gracias. 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 Gracias.